Ah, me refiero a que me gustan mucho por ahí en las redes sociales, amigos de Mocica Milagro, a la Oficial de Zampas, de Chihuahua. ¡Ole! Yo sé, que me quiera ya, que resulte muy poco, como llenas de humanidad. Yo sé, que me vas a dejar, y sin decirme nada, cuando despieres tengo que arrastrar. Yo sé, que no voy a llorar, que no me pasa nada, que no te quedas, no te vas. Lo más que puede suceder, es que tenemos que ir a otro, y yo con otro no te voy a olvidar. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Te voy a olvidar. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Te voy a olvidar. Son las cosas que la vida nos viene enseñando a mi humanidad. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar No importa qué regalas y me cejas en tu rostro, quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida, el beso más importante de mi canción preferida. Amigos y por ahí que sigan sus suscribiendo a Musical Milagro, oficial de Starbucks de Chihuahua, que se llaman a través de YouTube, y siguen a nuestras páginas por ahí en Facebook, Musical Milagro y Starbucks de Chihuahua. Yo quisiera ser la sed, el cubre todo de nubes, quisiera que cuando lleguen se cubrirán mi intuidad. Yo quisiera ser el aire, el tipo que no lo ve, para que me respirara y estar adentro de tu ser. Yo quisiera ser una lágrima, de mirar en tus ojos, no hay mujerita que desvalara y me sacara en tu rostro. Yo quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida, el beso más importante de mi canción preferida. Ándale pues, y le enviamos este tema por ahí a Kani Blocks, a través de YouTube, en los videos hemos tenido temas que interpreta Lopita por aquí para ustedes. Ándale pues, y le enviamos. Música 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 Música